Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Ya estamos a lunes 15, me toca entrenar piernas, pero antes como siempre voy a enseñar la suplementación de por la mañana y el desayuno. Por aquí tenemos ya la suple, lo de siempre, y el desayuno. Y por aquí tendríamos el desayuno que es crema de arroz, prote y fresa. Chicos, por cierto, me ha llegado la nueva camiseta de Pumping Paradise, de More Cafe. Como siempre, máxima calidad y está increíble. De loco, simplemente de loco. Ya me he tomado el Venom pre-entreno, me está picando toda la cara, toca entreno de piernas, así que voy grabándolo por aquí. Vamos a ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, comida post-entreno chicos, tenemos por aquí unas papas a la air fryer y 150 gramos de pechuga. Ya estamos al final del día, no he grabado mucho, pero no se me va a pasar de grabar aquí la cena. Pescadito al horno y papas fritas con verduras a la fryer, así que buen provecho. Muy buena gente, ya estamos a martes 16 de mayo, vamos a desayunar ahora y me voy directo al fisio a ver qué tal va la bursitis que tengo en la rodilla derecha. Esta semana ya sí que voy mejor. Luego tocará entrenar empuje, que voy también muy motivado, porque ya me estoy viendo ya cada vez mejor en los entrenos, cada semana un poquito mejor. El peso sigue bajando en la báscula también y ya tengo ya la nueva modificación de macro que la mostraré luego en casa también. Y otra cosa, Natalia también tiene hoy una charla en un instituto, ahora por la mañana, así que yo sé, desde que salga del fisio ya iré a darle apoyo morada ahí también. Yo seguro que lo va a hacer muy bien. Bueno, aquí tenemos el desayuno, esto es proteína y lo de abajo crema de arroz. Le vamos a meter ahora aquí el plátano de Canarias, un poquito de agua al gusto. Primera comida. Bueno chicos, ya estamos en el instituto, vamos a dar la charla. Bueno, la va a Natalia, yo voy a estar de apoyo moral, como digo. A ver qué tal sale, intentaré grabar un poquito también para sacarlo por el canal. En mi época, yo cuando estudiaba, ponése a dieta y me ponése a comer, y me chumas, y me chumas, etc. Y es lo que escuchan. Y es que yo, vaya, lo estoy también en la dieta. Lo pueden escanear, esta vez, les aparece la aplicación, el peso tiene que poner, la cantidad, vayan subiendo calorías, y no me preocupes. Pero ¿qué hacemos? Cuando subimos la proteína, bajamos la grasa y bajamos un poco los carbohidratos, va a quedar al final con las mismas calorías reestructuradas de una manera diferente. Y cuando empieza a bajar de peso, pues empieza a estimular mejor la... La sonrisa es más bien que lo que hace. Ya, es tía piso de la aplicación. Qué mal, qué mal. ¿Lo quieres posar? Sí, sí, sí. No le gusta nada, quitase la camiseta, no vean. Así lo ven en acción. Esto sería, se mandan ya con este perfil. Cada hora de la silla sería así. Siempre se empieza con las piernas. De este pie, con la recta. Con la caja. Va hacia arriba. Y este es uno más hacia abajo. Bueno, ya son las 6 de la tarde. No he parado. Parece que siempre digo lo mismo, pero es verdad. Ahora justo en dos días, me voy a San Sebastián un par de días a la península. Estoy adelantando cosas por eso. Voy ahora a sacar los perros y me voy a entrenar. Me voy a entrenar empuje. Y grabar un poquito también el entreno de hoy. Y a ver cómo se me va viendo ya de torso. Que creo que mejor. Por cierto, hoy la charla fue un éxito también. Hoy la que estuvo realmente haciendo la charla fue Natalia. Yo estuve ahí simplemente apoyándola en algunas cosillas. Poniendo mi ejemplo. Mostrando mi forma también de prepararme. Que también hablamos sobre eso. Y la verdad que estuvo muy guay. Se hizo muy ameno. Estuve explicando un poquito el tema de las poses de culturismo. Y nada, muchísimas gracias desde aquí a los chicos. Tanto a la profesora como al instituto. Por escucharnos y por la invitación. Que nos hemos pasado muy bien. Y bueno, vamos ahora a entrenar. Me acaba de hablar Juanjo justo ahora. Así que le vamos a dar a los empujes fuertes. Y con muchas ganas. Que ya se va acercando la primera competición. Ya van faltando menos semanas. Y ya van faltando menos semanas. Y ya van faltando menos semanas. Y ya van faltando menos semanas. Bueno gente. Vamos a cortarnos la peluca. Que ya tocaba. Bueno, ahora sí, falleritos. Vamos a comer ahora. Que mi madre ha hecho comida para tres personas. 4.0. Ahora lo muestro por aquí. Bueno, esta tortilla vale. Esto para tres personas no. A ver si me puedo cuadrar un cachito. Aunque sea. Casi la pruebo porque tiene una pinta terrible. Y con última comida del día. Me he cuadrado por aquí una pizza. Y nada. Ya tengo la maleta hecha. Que mañana vamos de viaje. Y nada. bueno chicos estamos a jueves 18 me encargado de los perros me estoy encargando ahora del trabajo que tenía un poquito acumulado y terminando de gestionar un par de cosas que a la una tengo que estar en el aeropuerto para viajar ya son las 10 y pico no me da tiempo a entrenar si quiero hacer las cosas las cosas bien porque aún debo terminar la maleta y bueno terminar un par de rutinas que tengo pendiente así que voy como un tiro ya entrenar en san sebastián tenemos con irán ya estoy por aquí ya al lado del aeropuerto he adelantado muchísimo hoy por la mañana en casa y con respecto al trabajo y ahora en el avión pues voy a editar también un poquito los vídeos para el canal de youtube y nada aprovechando el tiempo siempre lo máximo posible bueno chicos ya estoy aquí por el aeropuerto de san sebastián habría por aquí recoger a irán vamos a tirar ahora a donde vamos a tu casa la mercadona vamos a comprar un poquito las carreteras aquí así se ven canarias mira donde me traen a mí aquí pero me traen a natalia un día me traen aquí a ir a otro es un corto ahí no lo estaba siguiendo bueno chicos estamos por aquí paseando sacando el perrillo a capitán y la gente y claro es que soy el único que tiene pantalón corto aquí vale porque claro están diciendo este día donde salió no claro vengo de canarias con un sol y la temperatura que te quedas igual aquí no es que se esté mal pero ya aprieta el frío no sé cuántos grados estamos aquí ahora igual a 15 pues bueno yo soy el único que hay por la calle en pantalón corto así que me miran raro nada esto guapísimo está todo verdito la verdad que me está gustando bastante es en sebastián buenos días estamos por aquí es por irún estamos cerca aquí del gimnasio lo tenemos aquí detrás para ver si sale un buen entreno aquí que me voy a dar un poquito también al entreno de irán haremos ahí algo híbrido entre su entreno y el mío tocaremos un poquito las piernas la espalda y y los brazos un poquito de todo y así por un par de maquinitas que tienen muy buena pinta voy a grabar todo lo máximo que pueda que aquí unas máquinas que merecen ser grabadas así que nada sin más vamos a darle caño me sabe dios chicos miren aquí para hacer tríceps y luego tienes también va a ser bíceps por este lado que sería así me gusta me gusta muchísimo de verdad tiene aquí de todo esto son las estas son las está como un niño el día rey cuando con la con la pendular tío la pendular es otro rollo y de ahí también la hammer press militar el hammer s que es brutal está súper completo el gimnasio ya probaremos ahora un par de cosillas aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí tenemos agentes del equipo, ¿verdad? Profesionales ahí con el jefe del Tinas Serios El equipo de Tinas Serios es aquí siempre presente ¡Gracias! 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 ¡Esta máquina! ¡Esta es la que tienen que traer a mi ciudad! ¡Titan G Melonera! ¡Titan G Melonera! ¡Con esto me crecerían las piernas! ¡Ya saben! Jajajaya ¡Jajaja! Jaj jale Jajja ¡Esta de laija! ¡Una por la ocho! ¡Una más! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, mejor! Siempre se ha dressed ¡Suscríbete al canal! 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 de relleno y vallado en chocolate blanco. Este collar de Sara hecho por mi, de plastilina. Lo prendo a 500 euros, el artesano. Por fin he podido cumplir mis sueños. Vido más de 1,80. Los cámaras aquí están grabando quién están grabando en Francia. Aquí estamos en España, y aquí estamos en Francia. Y aquí están grabando. Aquí están grabando. Aquí vamos a ir. Aquí está grabando. Aquí está grabando en Francia. Aquí está grabando en Francia. ¡Desde nobre! Aqui está grabando. ¡Ruco! Bueno gente, se acaba ya la aventura, ya voy a coger el avión, estoy justo ya por aquí con el aeropuerto, y nada, lo único, voy a ir despidiendo ya el vídeo ya, que si no se me queda muy muy largo, me lo he pasado genial, y dar la gracias desde aquí otra vez a Irán y a Ione por todo, por compartir todos estos días conmigo aquí, enseñarme también San Sebastián y parte de Francia, y nada, a los demás, un gran abrazo como siempre por verse el vídeo, y que nada, mañana ya seguimos grabando la siguiente semana, así que a por ello. Gracias. 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 Gracias.